Compañeras y compañeros, empezamos junto esta campaña ganadora luego de haber recorrido como siempre todo nuestro país de punta a punta. No será solo nuestro triunfo, sino el triunfo del PRM, unidos para ganar. Nosotros ya ganamos y sabemos cómo llevar a nuestro partido al poder como tiene que ser. No aguantamos más PRD, llegó nuestra hora, ahora te toca a ti. Llegó papá contigo.